Estás viendo UACJTV, señal universitaria. UACJTV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en esta propuesta de énfasis a través de 44.3 aquí en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez del Paso. También saludamos a quienes nos están siguiendo a través de www.uacj.mx y también a quienes nos siguen en Ingenium Radio, ahí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Comenzamos el espacio del día de hoy. Amigos, nuevamente bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en esta emisión de énfasis. Hay momentos en nuestra vida en los que pareciera que una emoción dañina como el odio, el rencor, los celos, la ansiedad o la obsesión nos controlan por completo. En esos momentos no tenemos idea de qué hacer para salir precisamente de esa trampa y muchas veces reforzamos justo aquello que más nos lastima. El budismo ha desarrollado a lo largo de 2.500 años de su historia una serie de métodos para romper con este círculo vicioso de una manera sabia y amorosa. El día de hoy vamos a estar charlando con Alan Murillo, precisamente de Casa Tíbet, México, que impartió la conferencia ¿Cómo transformar nuestras emociones aflictivas? Un punto de vista del budismo. Esto se desarrolló en el Instituto de Ingeniería y Tecnología aquí de la UACJ y pues le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, Armando. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Precisamente te trajo nuevamente estos temas que son importantes. Actualmente las personas buscan en la religión, en las filosofías, buscan de alguna manera estar mejor en sus vidas, buscan precisamente encontrar estos caminos que les ayuden a entender el porqué de nuestra existencia en este mundo. Así es, hay una enorme necesidad. Bueno, es algo ya humano. Sabemos que la religión, las tradiciones espirituales son tan antiguas como el ser humano en esta búsqueda de algo más allá, de esta existencia de comer, de trabajar, de dormir, etc. Pues sí, todos necesitamos algo más allá. Claro, y cuando hablamos de las emociones por la charla que estuviste compartiendo con universitarios, las emociones, pues sí, las emociones las tenemos desde el momento en que nacemos, desde el momento en que tenemos memoria y a veces algunas las podemos controlar, algunas no las podemos controlar. ¿Cómo se da esta propuesta de cómo entender nuestras emociones y cómo hacerlo también desde esta perspectiva budista? Bueno, desde la perspectiva budista, las emociones son el resultado natural de la actividad de nuestra mente, ¿no? Entendiendo la mente como no solamente esta parte intelectual o cognitiva que podríamos todos asociar con la mente, sino en general las tradiciones espirituales orientales a la mente también se le atribuyen todas estas funciones emocionales, afectivas, en todo este mundo que no necesariamente es racional, pero que es tan o a veces más importante en nuestra vida, justo por lo que dices, porque la emoción a veces nos gana por mucho que tengamos nuestra aparente razón muy bien asentada, la emoción es algo que nos rebasa, no sabemos cómo controlar. Y pues estas emociones desafortunadamente traen consigo grandes momentos, pero también momentos muy desafortunados. Así es. Gracias quizás, o desafortunadamente más bien, al odio, al rencor, al miedo. Así es. Las personas hacen muchas cosas, o el ser humano, pues hace muchas cosas que destruyen, no construyen, que destruyen. Totalmente, por eso se les llama, o hay una clasificación especial para las emociones que nos lastiman y que nos llevan a lastimar o dañar a los demás, se llaman emociones aflictivas, emociones perturbadoras, aquellas que nos llevan a pensar, decir o actuar de una manera que es contraproducente a lo que nosotros queremos lograr y nos meten en unos problemas tremendos. Claro que sí, y bueno, pues siempre encontramos a veces en la información, en las noticias, estas informaciones de estos hombres o mujeres que no supieron controlar, por ejemplo, la ira, ¿no? Así es. Y que, pues desafortunadamente acaba esto en tragedia. Suele terminar en tragedia porque la persona se identifica totalmente en ese momento con lo que está sintiendo. La persona, y esa emoción es como si se volvieran uno, se fusionan. La persona pierde, entonces, toda claridad, toda capacidad de decidir esto es algo que es de beneficio o no. En ese momento se nubla, literalmente se nubla la mente, se distorsiona completamente la percepción con consecuencias, no necesariamente la ira, puede ser un tremendo apego, una obsesión, una compulsión. Nos puede llevar a actuar de maneras muy desafortunadas. ¿Qué nos dice el budismo en torno, por ejemplo, al miedo? ¿Verdad? Todos tenemos nuestras sombras, nuestros miedos. Por supuesto. ¿Pero qué nos dice el budismo y cómo transformarlo? En general, para el miedo o para cualquier emoción aflictiva, se ve que es el resultado de una percepción incorrecta, de una percepción distorsionada, ya sea exagerada de algo, en este caso, de algo que nos sentimos que nos puede lastimar o amenazar o alguien que nosotros queremos, o bien a todo lo contrario, a no darle la importancia a las cosas que se le deben dar. Es decir, perde nuestra mente el equilibrio que se afirma en el budismo que la mente tiene de manera natural, pero que nosotros no dejamos que surja ese equilibrio justo porque no entendemos cómo surge una emoción, qué es y cuáles son las posibles consecuencias que puede tener para nuestra vida. Cuando las personas, sobre todo ya adultas, identifican las diferentes emociones, estas emociones negativas, en ocasiones nos es quizás mucho más fácil permanecer con ellas y no buscar un cambio. ¿En qué momento es cuando el ser humano tiene esta necesidad y en qué momento se tienen que tomar decisiones para hacer ese cambio? Porque quizás es más fácil vivir con ellas, que ya las conocemos, e inclusive otras personas cercas de uno, que empezar a buscar un cambio. ¿Por qué nos da miedo a retirarnos de esas anclas que a veces nos detienen? Muy importante pregunta, porque desgraciadamente nos vamos acostumbrando a ellas, sentimos que eso es lo que somos, que sin ellas perderíamos identidad, perderíamos fuerza, perderíamos a lo mejor el respeto de otros, entonces otra vez como es producto de una distorsión no estamos viendo con claridad, sentimos que sin esa emoción vamos a perder piso, entonces aunque nos duelan preferimos aferrarnos a ellas, aunque sabemos que nos duelen, pero por lo menos es eso lo que me da cierta seguridad y los seres, tanto los seres humanos como los no humanos buscamos certidumbre, buscamos seguridad en lo que sea. Y la emoción puede ser para nosotros un refugio, un lugar donde podemos acudir, pero no es el más eficaz. Por eso los miedos al cambio, indudablemente. Exactamente. Y una observación del budismo, y que es algo de sentido común, no solamente el budismo, pero se enfatiza mucho en el budismo, es que absolutamente todo está en constante cambio, que todo es fugaz, transitorio, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros estados emocionales, los demás, el mundo, todo está en constante flujo. Querer tapar eso, ocultarlo, resulta en una tremenda ansiedad al saber que en realidad no podemos controlar el cambio. Claro, porque quizás estamos en un mundo en el que queremos ser controladores de todo lo que está a nuestro alrededor, pero ¿qué es lo que sucede precisamente? ¿Cuáles son estos preceptos, estos principios que rigen el budismo, que en este plano encontramos quizás una poca prevalencia en nuestros países en América, en Latinoamérica, pero por ejemplo, ¿cuáles son esas principales premisas con las que el budismo comparte en el mundo? Una de ellas, la que acabo de mencionar, ver con nuestros propios ojos que todo está en constante cambio, que esa es la naturaleza de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de los demás, de todo, todo, ya sea que cambie lentamente como las montañas o rápidamente como puede ser una emoción que puede ser muy fugaz, todo está en constante cambio, lo que es diferente es el ritmo de cambio. ¿Eso de qué nos sirve? Aceptar que la realidad es así, que no es algo que solamente me ocurre a mí, sino que es absolutamente natural que cuando se reúnen las condiciones y las causas, pues experimentemos bienestar o a veces malestar, pero que en los dos casos es algo transitorio. ¿Qué nos dice el budismo, por ejemplo, del sufrimiento o de la muerte? La muerte se ve como algo completamente natural y el resultado lógico de haber sido concebido, es decir, no se ve como una anomalía, no se ve como un error, sino de manera natural. Si fuiste concebido, es natural que ese organismo que fue concebido y que tiene todas las condiciones en un momento para vivir, cuando cambia alguna de esas condiciones, pues la vida deja de ser. Es completamente lógico y natural. No quiero decir que esto no genere tristeza, etcétera, nosotros, pero en el budismo trata de verse esto como algo que podemos aceptar perfectamente y es mucho más llevadera, en todo caso, la tristeza. Y saber que esa tristeza, como todo cambia, también pasará. Claro. ¿El sufrimiento? ¿Cómo lo observa? ¿Cómo lo percibe el budismo? El sufrimiento se ve en el budismo como el resultado justo de lo que comentaba hace rato, como al no percibir las cosas claramente, por ejemplo, al no percibir que todo es transitorio, vamos a tratar de aferrarnos a algo que por naturaleza cambia. Entonces, la realidad es de una manera y nuestra percepción es otra. Nuestra percepción, como no va de acuerdo a esa realidad, viene la ansiedad, viene el sufrimiento, viene la negación, viene el enojo, etcétera. Es un no ver las cosas con claridad. Entonces, es aferrarnos a lo que quisiéramos que fuera y no dejar que esto se transforme, que esto lleve su proceso. Exactamente. Lo acabas de decir perfectamente. Todo es un proceso y, digamos, lo que en nosotros debe ir surgiendo más es lo que se llama en el budismo la sabiduría, que no suena muy pomposo, pero lo que quiere decir básicamente es ir aprendiendo a distinguir qué es lo real y qué es una mera proyección de mis necesidades, de mis fantasías, de mis miedos, etcétera. Y de esa manera mi vida va a ser mucho más tranquila y los cambios que de todas maneras van a venir serán aceptados como algo natural. ¿Qué podemos entender desde el budismo, por ejemplo, la felicidad? ¿Sigue siendo un concepto efímero, sigue siendo un momento transitorio en la vida de los seres humanos? Depende. Se distinguen dos tipos de felicidad. Hay una felicidad mundana, aquella que está relacionada con los estímulos, aquello que podemos obtener de los demás del mundo, que esa es efímera por naturaleza, porque los estímulos pues terminan. Y hay una felicidad que es la que tenemos que entender y cultivar, que es una felicidad auténtica, aquella que nos permite tener una mente equilibrada, sana, un corazón bondadoso, abierto, y que nos permite entonces dar a los demás, que es lo que nosotros podemos brindar a los demás. Esa es la meta, una felicidad genuina y auténtica. Cuando hablamos en ocasiones del budismo y en ocasiones de una manera coloquial, quizás sin conocerlo, a veces hablamos y mencionamos la palabra karma, por ejemplo, y por lo general se utiliza cuando alguien le hace un mal a alguien y dice, bueno, pues esto es una cuestión de karma, el karma te lo va a cobrar. ¿Cómo entender esta palabra? Porque parece que no es este significado necesariamente, es una cuestión mucho más amplia. Así es, es un término como bien dices, es popular y se metió en nuestra cultura a través de muchas vías y se le ha simplificado y se le ha distorsionado. Lo que quiere decir el karma es que el karma es nuestras intenciones, las decisiones que nosotros vamos tomando y que de manera natural van a tener un efecto en nuestra mente. Es decir, si nosotros tenemos una intención positiva, ya sea hacia nosotros o hacia los demás, es decir, una intención de bienestar auténtico, el resultado de nuestra mente tiene que ser, la experiencia tiene que ser positiva. Si nuestra intención es negativa, el resultado de eso será en nuestra mente, también algo negativo. Es algo, podríamos decir que es psicología 101. De acuerdo a como uno piensa, de acuerdo a como uno actúe, qué decisiones, es el tipo de experiencia que uno va a tener. Claro. Así de sencillo. Alan, ¿qué te parece si hacemos una pausa para regresar, seguir compartiendo sobre lo que viniste a hablar aquí a la universidad, sobre el budismo también, es una religión, es una filosofía, cómo poderla entender en estos tiempos? Amigos, regresamos, estamos compartiendo con Alan Murillo de Casa Tíbet. Regresamos. La red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México es una asociación civil, cuenta con 57 afiliados, fue creada para propiciar la articulación y colaboración común ante todos los sistemas de radio y televisión de servicio público del país. 596 frecuencias de radio y televisión la conforman con amplia penetración regional, estimada en más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades federativas. La red realiza cada día una labor fundamental en la promoción de la educación y la cultura, procurando además en sus transmisiones llevar a cabo una tarea informativa objetiva y de servicio social. La red permite el fortalecimiento continuo y consolida a la radio y televisión alternativas en nuestro país. Amigos, regresamos, estamos compartiendo con Alan Murillo, quien es miembro de Casa Tíbet desde 1999 y forma parte del Comité de Instructores. Y bueno, pues estamos hablando precisamente de las emociones del budismo y estamos compartiendo, Alan, precisamente sobre cómo entender el budismo. El budismo es una religión, es una filosofía, es una serie de prácticas. ¿Cómo lo podemos entender? Depende del punto de vista. De acuerdo, digamos, con lo que nosotros entenderíamos como religión, por ejemplo, el que creamos en un Dios, en estos mandamientos, en estos ordenamientos que nos da, que viene de una fuerza externa o de un creador, en ese sentido el budismo es distinto, no es una propuesta en la que figure la idea de Dios. Entonces, desde ese punto de vista no podríamos catalogarla, como catalogaríamos al cristianismo, al islam, al judaísmo, etc. Sin embargo, sí podríamos decir que es una religión en el sentido que nos invita a trascender justamente esta búsqueda mundana, esta búsqueda de satisfactores inmediatos y que nos lleva a una búsqueda mucho más profunda de nuestro ser. Entonces, en ese sentido sí podríamos decir que es una religión. En cuanto a Buda, háblanos de Buda, sobre qué características se encuentran precisamente en él, qué deja sembrado, qué continúa siendo el budismo, pues muy importante. Encontramos líderes como el Dalai Lama, encontramos estos esfuerzos por la libertad de sus creencias, pero específicamente primero sobre Buda. Buda, bueno, es una figura que podríamos decir que es el maestro, el primer maestro que inicia estas enseñanzas, 500 años antes de la era cristiana, en lo que ahora es la India del Norte, y Buda a lo que se refiere es a una persona que ha llegado a lo que se llama el despertar. ¿Qué quiere decir esto? El que justamente ha roto esta ilusión, esta percepción distorsionada de las cosas. Con la idea también de que todos los seres podemos recorrer exactamente el mismo camino. Es decir, Buda no es una persona específica, sino Buda lo que quiere decir el que está despierto, o la persona que está despierta. Todos, de acuerdo con Buda, con el pensamiento budista, podemos llegar a ser Budas, podemos llegar a estar despiertos, porque es solamente una condición pasajera. Aunque dure mucho tiempo, es una condición pasajera. Claro, y este estar despierto, estar iluminado, es entendernos en diferentes planos en esta vida cotidiana, porque estamos observando que también el mantener esta posibilidad desde lo espiritual es también entender la realidad del otro, porque pareciera que también hay un desapego del budismo a las realidades cotidianas del mundo. Parecería que esto es así, pero en realidad no. Fíjate, Armando, que más bien es ver el mundo como algo que te puede dar una cierta felicidad, un cierto bienestar, pero que no vale mucho la pena invertirle todo. Podríamos decir, no poner todos los huevos en esa canasta. Si olvidamos nuestra parte profunda y espiritual, y solamente nos fijamos en lo material, estaríamos en un error. Entonces, eso es a lo que más bien apunta el budismo. No apostarle todo nuestro bienestar a algo que por definición no nos puede dar un bienestar profundo. Buscar este otro lado de espiritualidad, aún en nuestra vida cotidiana, pero por lo menos tratarlo de hacer desde un punto de vista ético, no dañar a los demás, no dañarnos a nosotros, tratar de ayudarlos. Entonces, aunque tengas una vida perfectamente cotidiana y puedes tener el oficio y el trabajo que sea, eso no impide que no seas una persona espiritual. Ahora, como ideal, pues claro, lo mejor es ir poco a poco dejando atrás aquello que te ata a una vida material, y más que material, a una vida basada en estímulos externos, y poco a poco vayas viviendo desde dentro. La palabra tibetana para un practicante budista es literalmente el que vive para adentro. Nosotros vivimos para afuera, para el éxito, para el nombre, para la aprobación de los demás, etc. Y esto nos trae mucho sufrimiento. Y precisamente cuando hablas sobre esto de sufrimiento, encontramos al líder principal, el Dalai Lama. Lo encontramos viviendo fuera del Tíbet, precisamente por situaciones políticas, por situaciones de intolerancia religiosa, y encontramos entonces una fragmentación de estas personas que trabajan o que simpatizan con esta forma de vida. Dentro del Tíbet, por supuesto, por esta invasión que ocurrió en 1950 y tanto, es porque fue una ola de invasiones por parte del ejército de la República Popular China, reclamando que ese territorio siempre había sido chino. Y bueno, pues los tibetanos obviamente tienen un punto de vista muy distinto a esto. Esto obliga al entonces Dalai Lama de apenas 18 años salir al exilio a la India, al norte de la India, que es desde entonces donde vive. En donde, pues claro, ahí se ha convertido en una figura, de hecho, en la figura pública o líder de opinión más importante del mundo. Esa es la realidad. De un lugar totalmente encerrado que fue Tíbet, lo positivo, podríamos llamarle, de este exilio, es que abrió el budismo tibetano al mundo y nos da esta enorme posibilidad de transformación. Claro, me comentabas tú que has ido precisamente a Tíbet, que estarás próximamente en los siguientes meses por aquella parte del mundo y que inclusive pareciera que es como una zona desértica, como aquí nosotros en el desierto. Así es, es una zona que la altitud media en el Tíbet es de 3,800 metros, es la altitud media, es muy, muy alta. Entonces, en esas regiones, las plantitas, etc., pues no tienen el oxígeno suficiente para florecer, entonces es muy pobre la naturaleza, no es tanto por el calor, sino por la altura. Entonces, sí, a veces me recuerda estas regiones tan lindas, me recuerda también aquellas otras. Y bueno, pues encontrar esta imagen que a veces tenemos de los monjes contemplativos, ¿verdad? En estas zonas, todas las personas o muchas personas pueden llegar a tener esta condición de monje contemplativo. Bueno, digamos, es toda una carrera, podríamos verlo así, así como para ser médico necesitas 20 o 25 años de educación o más, para adentrarte en el mundo contemplativo como un monje o monja, pues necesitas también toda una vida de estudio, porque se estudia mucho, toda una vida de afinar tu mente, tu corazón y, por supuesto, la parte contemplativa. Claro. ¿Cómo llega precisamente en Alan Murillo la propuesta budista? ¿En qué momento llega a tu vida, te encuentras con esta invitación, con esta oportunidad y que se ha hecho una parte fundamental en tu desarrollo personal y profesional? Es una linda pregunta. Pues podría decirte que desde muy jovencito, desde muy jovencito me atrajo muchísimo. Vengo de una familia, por lo menos de parte de un padre católico, padre católico, pero la realidad es que desde muy jovencito me apasionaron estos temas de otros tipos de espiritualidad y en particular el budismo. Entonces, casi es parte de mi vida, pues desde muy, muy, muy joven. Puedes llamarle recuerdos de otras vidas, ¿verdad? O puedes llamarle simplemente, pues es una afinidad, no te podría decir exactamente qué. ¿En qué momento escuchaste recuerdos aquellas primeras temas que te abordaron con esto? No, claro, me acuerdo perfectamente de los primeros libros que yo leí, libros que pues ahora son clásicos. Hay un libro muy bonito que se llama El Camino de las Nubes Blancas, donde habla, es la narración de un monje alemán, nada más, que visita el Tíbet antes de la invasión china. Entonces es un relato maravilloso. Eso me marcó mucho desde joven. Muy interesante. Pues interesante que nos hayas acompañado el día de hoy, Alan, y que nos hables sobre estos temas. ¿Qué consideras que tiene el budismo y que en verdad puede enraizarse en la vida de una persona en la contemporaneidad? Hoy estamos bien acelerados, corremos de un lado para otro, no tenemos control de las emociones, a pesar de quizás profesar alguna religión, alguna fe específica. Así es. ¿Y qué importancia tiene? ¿Crees que el budismo puede insertarse en la vida cotidiana de hoy como la vivimos? Yo creo que sí. De hecho, el budismo es por esencia práctico. No le interesa tanto disquisiciones metafísicas y mitológicas, sino que dice, bueno, el punto de partida del budismo es observar que los seres en general pues sienten malestar, no quieren sentirse mal y buscan y anhelan la felicidad, ya sea en una comunidad monástica o en una comunidad como la nuestra, totalmente laica, mundana, etc. Claro que tiene el budismo muchas herramientas desde ir corrigiendo nuestros puntos de vista y nuestra percepción, es decir, primero un trabajo conceptual o intelectual, luego todas las herramientas contemplativas, que no tienes que ser un gran meditador, simplemente ir aplicando aspectos muy sencillos como tranquilizar tu mente, cómo estabilizarla, cómo lograr que poco a poco vaya surgiendo a ti esa claridad natural de la mente. Todos necesitamos de esto precisamente porque vivimos en una sociedad tan competitiva, tan orientada hacia el consumo. Vivimos además al lado de lo que yo llamaría el país más consumista del planeta y estamos acabando con nuestro planeta precisamente por este consumo desaforado. Así es que qué mejor tener una mente tranquila para que no necesitemos consumir para ser felices, qué mejor estar otra vez, vivir desde dentro. Así es que las herramientas del budismo, independientemente de la espiritualidad que nosotros profesemos, están ahí y no chocan, no chocan para nada con otras espiritualidades. Las personas hablan que se interesen en conocer un poco más sobre el budismo. ¿Qué les sugieres? ¿En qué? ¿Algunas páginas de internet? ¿Algunas propuestas? Propuestas inclusive tu correo electrónico. Claro que sí, está la página en internet de Casa Tibet México, que es a mi parecer la página en español más completa con la mayor información que se puede tener, aunque por supuesto hay muchas otras. En general está también la página del Dalai Lama, de muchos otros maestros. Mi correo electrónico, por supuesto, si lo quieren y adelante, es scriptum61.gmail.com scriptum con M al final, 61.gmail.com ¿Alguna página de Facebook? No, no tengo, fíjate que me resultó demasiado adictivo. Surgieron muchas emociones aflictivas, entonces hace algunos años decidí cerrarlo y no me arrepiento de esa decisión. Muy bien, porque también, inclusive ahora con la proliferación de todas estas redes sociales, pareciera que nuestra liga con el mundo está en el aparato, está en estas conexiones y tenemos que buscar unas conexiones más trascendentales, más allá de lo que el mundo nos está planteando. Totalmente de acuerdo, no se trata de desconectarnos, porque no soy monje, por supuesto. Mi actividad es justamente estar con otros, ayudarles. Entonces, claro que tenemos que estar conectados, pero uno puede tener el poder de decisión hasta qué grado necesito realmente las redes sociales y hasta qué grado son dañinas para mí. Pero nosotros sí les vamos a invitar para que nos sigan en nuestras redes sociales, porque tenemos estos temas y otros más, así es que acompáñenos a través de Facebook en Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también en Twitter, arroba WACJ.mx, en nuestra página de Facebook de WACJ TV. Con esto finalizamos la emisión del día de hoy. Muchas gracias, Alan Murillo de Casa Activa. Gracias, Armando, muchísimas gracias. Te esperamos en otro momento, sabemos que Ciudad Juárez te está gustando mucho y vas a venir más. Así es, así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos, con esto finalizamos la emisión del día de hoy. Continúen aquí en WACJ TV. ¡Gracias! ¡Gracias!